Os voy a pedir, de verdad, cinco minutos para preguntas y pasar al café, que vamos con retraso, pero creo que es oportuno y una oportunidad aprovechar la presencia de estos expertos y que lancéis vuestras preguntas como nos lo han pedido ellos. ¿Algún voluntario que quiera hacer una primera pregunta? Sí, yo quería hacer una pregunta a Esperanza, rápida, bueno, me ha gustado mucho tu presentación, y preguntarte, por eso es muy concreta, los minivídeos en el que tienen que hacer los alumnos minivídeos y luego tú les respondes por minivídeo, entendido, ¿qué haces? ¿Crear un canal en YouTube para la clase? ¿Dónde los cuelgas y dónde compartir los vídeos? Gracias. Los estoy usando por primera vez este año porque nos pusieron, es un servicio en la nube que se llama Caltura, entonces está integrado con Blackboard, entonces yo creo que, vamos, por lo que vi cuando anunciaron esto en la universidad, uno los puede meter, además los convierte directamente y puedes crear una comunidad dentro del formato que tú quieras, luego los convierte a Flash y entonces los puedes importar. Para mí lo que me interesaba es que dentro de los foros de discusión quería que contestaran con vídeo entre ellos, entonces habíamos usado antes una cosa que se llama Voice Thread, que también funciona un poco, Voice como Voice y luego THRAD y lo que pasa es que hay que pagar una licencia al año y luego hay otro que no me acuerdo en este momento que también te permite hasta dos minutos y contestan y no tienes ni que alojar en YouTube ni nada, pero para mí el Caltura este lo bueno es que igual que en una cajita los foros de discusión son los típicos donde uno puede escribir la contestación, pues hay un botón que te integra y entonces puedes capturar la pantalla, capturar un vídeo. Entonces yo los he usado los minivídeos en este curso, por cierto, que ahora lo recuerdo, para darles feedback. Entonces yo estoy corrigiendo en la redacción y en vez de escribirles todo voy leyéndoles, es decir, aquí has hecho un error de concordancia, aquí has hecho tal y entonces lo bueno y malo del feedback oral es que lo tienen que oír, mientras que cuando uno escribe tú puedes, y a mí por eso no soy muy de vídeos, porque te obliga a ir hasta el final, tú no puedes saltarte un trozo de un vídeo. Hombre, ahora con YouTube puedes mirar dónde está el sitio. Entonces con el feedback oral hecho por vídeos, cualquier tipo de vídeos, tú estás obligando al alumno a que mire todo y a que te escuche, además practica las dos, las varias competencias lingüísticas a la vez. Pero lo de usar una, a mí este me viene bien porque está integrado dentro de la plataforma, igual que antes era un rollo meter un vídeo para los exámenes, poner información oral que ellos grabaran y para ellos igual, ellos lo alojan todo en Caltura y luego los puedo mandar de un curso a otro. Sí, 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 lo que pasa que en YouTube, bueno, que simplemente es comodidad. O sea, cuando pasas tanto ese rato metiendo cositas, cualquier cosa que te permita ahorrarte una hora, de verdad, y bueno, al fin y al cabo es, para ellos es algo más fácil, porque solo tienen que hacer clic y grabar. Es como si darle al botón de enviar, pues enviar con vídeo y no tienen que crear un vídeo. Pero algunos alumnos me lo hacen en YouTube y luego lo importan. Me imagino que, claro, con Blackboard habrán hecho alguno de esos convenios que se decían aquí antes, como Newton, que hacen, pero yo no sé si tú lo puedes usar, creo que lo puedes usar sin licencia, pero solo es buscarlo y encontrarlo. Yo lo uso porque está integrado en nuestra versión de Blackboard. Blackboard te cobra por módulo y hay universidades que tienen más herramientas y otras menos. Bueno, enhorabuena a todos por, creo que han sido excelentes presentaciones. Yo tenía, basta que Esperanza Román ha mencionado la aplicación Duolingo, que ha revolucionado un poco este año, ha sido la gran aplicación. Además que le ha llevado, Duolingo ha llevado al costarricense que le ha hecho, este profesor de la Carnage Mellon, me parece que está en esa universidad, le ha puesto como el número uno en inteligencia artificial. La verdad es que yo lo probé, la tengo, es bastante adictiva, va con la gamificación, dicen que el futuro, etcétera, y es verdad lo que ha dicho Esperanza, de que a veces dices, bueno, pero bueno, hay que reconocer que un 80%, un 90% dices, ¡jo, qué aplicación más buena para aprender idiomas con autoaprendizaje y todo esto! ¿Ese va a ser el futuro? ¿Cómo lo veis en esta aplicación que ha revolucionado la enseñanza de lenguas, la de Duolingo? ¿A quién quieres? Cualquiera de vosotros que la hayáis utilizado. Bueno, una de las cosas, y luego me imagino que en Cambridge University, porque tienen más apps, que se dice mucho del aprendizaje móvil en dispositivos de estos tan chiquititos, es que el tipo de actividades que uno puede hacer cuando va en el autobús, bueno, y también como acaban de decir, que hay el deep reading, y el no deep reading, ¿no? Entonces, lo mismo con deep learning o deep using the device, podríamos decir. Entonces, hay cosas en Duolingo, todas estas cositas que hay un artículo súper interesante, que ya te lo pasaré, vamos, al que le interese, de aplicaciones para móviles, para aprender lenguas, y ese señor Jack Burst, que está en Australia ahora, hace una perspectiva histórica para simplemente, como se mencionaba aquí, la tecnología no ha evolucionado, o sea, ha evolucionado, pero la pedagogía de los años 40, estructuralista, conductivista, más bien, de apretar y eso está bien o eso está mal, es lo que se ve ahora en muchas de las aplicaciones para móviles, ¿no? Entonces, yo lo que he leído más, porque yo no hago tanto para móvil, es que las aplicaciones, lo que se tiene que hacer es luego la parte esa de comunidad, entonces, todos los ejercicios que tú vayas haciendo solo, de alguna manera tener una conexión con un servidor donde tú puedas, yo creo que lo decía Tim el otro día también, subir preguntas, hacer preguntas a la gente con la que, y entonces que te dé esa sensación de que estás usando la lengua a través de tu móvil, sobre todo pensando que ahora Skype va a tener esa traducción simultánea, etcétera, y entonces que tú puedes añadir algo más que no sea el típico ejercicio conductivista, que es lo que es duolingüo, al fin y al cabo. Entonces, pero sí, es muy mono, es adictivo, los niños, mi hijo ha empezado a aprender alemán, pero la he dejado ya, porque ya he decidido que después de cinco pantallas, pero a mí me interesa porque para mí la tecnología es fascinantemente deprimente a veces y desilusionadora, porque estamos otra vez como, se vuelve a hacer lo mismo, se vuelve, es más bonito, más gráficos, pero hay como dos pasitos para adelante, bueno, un pasito para adelante, no sé cómo son dos, y uno para atrás, ¿no? Pues así, ¿no? No sé si alguno, con Oxford, o Cambridge, perdón. Sí, no hay tiempo, no hay tiempo para hacer las cosas como Dios manda, por decirlo de alguna manera. El cambio de dispositivos, plataformas, lenguajes, sistemas operativos, sus actualizaciones, te tiran abajo cosas que habías desarrollado, que habías avanzado, tienes que volver a empezar, no hay tiempo para pensar y para hacer las cosas bien. Bueno, esa es la primera conclusión que puedo pasaros. La segunda, que queda muchísimo por hacer, pues la integración, lo que acaba de señalar es fundamental. Y lo que están haciendo es, se están ocupando espacios ya existentes, entonces, claro, lo primero que entran son las actividades conductistas, el verdadero o falso, el multiple choice, todas estas cosas, que lo que hacen es un reduccionismo brutal. Y es aburrido, es frustrante, pero claro, es cuantificable. Y aquí entramos en la cuantificación y parece que lo único que queremos es cuantificar, cuantificar, y todas estas plataformas como Newton y demás lo que hacen es servir a una política que le encanta a cierta clase, o que está, que lo que quiere es subir las notas de pizza, subir, etcétera, etcétera. Y es lo que vende. Se están ocupando espacios, pues, de juegos que ya existían. Figuraros, si conseguimos desarrollar una app que funcione como el Candy Crush, que está ahí todo el mundo pillado con esa tontería, que es una cosa... Pues sí, figuraros. Ahora, si se consigue aprender algo con eso, pues bien. Pero esperemos que el aprendizaje consista en algo más que el Candy Crush. Una pregunta más y finalizamos. Una pregunta para Pablo. He visto que nombrabas esta CoverFlow como una herramienta para evaluar a los alumnos, para evaluar los microcontenidos, ¿no? ¿Y cómo verías tú usar esta CoverFlow o alguna herramienta como esta para de verdad implicar a los alumnos y que los alumnos digan, bueno, a medida que saques puntos en esta CoverFlow, te damos mejor nota o algo así? ¿Cómo lo verías? Yo soy súper partidario de utilizar herramientas de evaluación ajenas al profesor y sobre todo sociales. En algunas asignaturas he utilizado la Wikipedia. Aquí me suena que también hay otros profesores que lo han hecho. Cuando he explicado wikis, la mejor manera de que sepan comportarse en un wiki de forma razonable es que publiquen un artículo en la Wikipedia al principio del semestre y ese artículo siga vivo al final del semestre. Porque hacer un vandalismo en la Wikipedia de media hora, como hacen en Antena 3 en los teledieros que de vez en cuando incitan a romperla, pues es muy fácil. Pero que tu artículo bien escrito viva seis meses en la Wikipedia sin que te lo borren, pues es una muestra de calidad. En aspectos tecnológicos, el tema de esta CoverFlow ha sido una revolución. Es un sistema en el que tú planteas dudas técnicas y concretas y la gente propone soluciones. Y se votan tanto las preguntas, la idoneidad de la pregunta, como la de las respuestas. Y hay una serie de puntuaciones muy cuantificables y demás. Me parece buenísimo. Es decir, ahí se van a enterar de lo difícil que es hacer una pregunta razonable. No decir, no entiendo nada. Tienes que concretar y decir qué es lo que no te funciona, por qué no te funciona, qué has probado y qué no ha funcionado y demás. Y eso te lo va a evaluar gente que no tiene nada que ver con tu nota y que no te tiene manía ni te tiene pelota ni quiere que progreses en tu aprendizaje. No, eso va a ser... A ver, esto sirve para la comunidad, pero una comunidad muchísimo mayor que la del aprendizaje o no. Y lo mismo para las respuestas. Es decir, si alguien se anima a responder, pues tiene que responder con cierto criterio y calidad. Y no solamente en los aspectos técnicos como tal, sino a la hora de explicarse y demás. Entonces, yo creo que es súper interesante hacer una evaluación mixta en la que parte de la evaluación sea externa al sistema educativo y que sea del mundo real. Es decir, que el mundo real te dé un aporte diciendo pues es que esto no solamente funciona en tu aula, sino que funciona en el mundo. Y hay ciertos sitios en los que se prestan más a que eso sea así que otros, pero en los que se pueda, yo animaría a todo el mundo a que tratara de sacar sus sistemas de evaluación fuera del aula. Muy bien, gracias, Pablo. Bueno, pues entonces vamos a concluir ya esta primera presentación con cuatro ponentes invitados. Hemos tenido cuatro perspectivas diferentes sobre el movimiento MOOC, Minicontenidos. Y yo creo que ahora es momento de pasar al MOOC Café que antes nos ha comentado David. Dar gracias entonces a Esperanza, a David y a José Luis y a Pablo. Un aplauso.